¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com, el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas para producción musical y guitarra. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión quiero informarte de estos tres plugins que están regalando estas compañías líderes en el mercado, como son IK Multimedia y Waves Audio. Quiero decirte cómo descargarlos y te sugiero que vayas rápido por ellos. Estas grandes herramientas no siempre están gratuitas. Todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Vamos para allá. El primer plugin es el T-Rack 5, que es un ecualizador paramétrico de IK Multimedia. Lo están regalando en el blog Bedroom Producer Blog para los lectores. En esta página que voy a dejar abajo solamente se van hasta aquí, hasta abajo, donde dice Get It Now. Le dan clic ahí y les va a llevar a esta parte donde tienen que llenar este pequeño formulario con su nombre, apellido y correo. Muy bien, es opcional suscribirse al boletín de BPB. No tienen que hacerlo. Y bueno, cuando le dan Continue, les va a llegar un correo como este, en el que dice que te enviarán la clave de licencia de T-Rack 5 el 21 de noviembre. Muy bien, entonces hay que esperar a esta fecha y por lo pronto, si le das clic aquí, donde dice Obtén Compras Digitales, te va a llevar a esta página donde puedes descargar un PDF de cómo instalar este plugin. Este es el PDF que descargas, donde te dan los pasos para instalar el T-Racks ecualizador. Entonces, para este plugin vas a necesitar instalar el IK Product Manager. Está disponible para Windows y Mac. Es totalmente gratuito. Aquí te va a permitir manejar e instalar y activar todos los plugins de IK Multimedia, en este caso el ecualizador. Y también vas a necesitar instalar el T-Rack 5. Es también gratis. Tienes que instalarlos para que puedas usar el ecualizador dentro de tu DAW. Hay que esperar al 21 de noviembre para obtener el número de licencia y ya podremos terminar la activación. Nos vamos con el siguiente plugin. En esta ocasión de la compañía Waves Audio está regalando el Element 2.0, que es un sintetizador análogo virtual. Es un sintetizador genial. Vale 119 dólares. En esta ocasión está en un descuento, pero les voy a decir cómo conseguirlo totalmente gratuito con la revista Bit Magazine. En este enlace que les voy a poner de la revista Bit Magazine nos está pidiendo correo, nombre y apellido. Nos suscribimos a esta revista para descargar lo que es la edición nueva. Una vez que se hayan suscrito a esta forma, les va a llegar un correo así, en el que confirman la suscripción. Le dan clic en suscríbeme a esta lista y los lleva a esta página donde confirmas que eres un humano. Le das clic ahí y le das en suscribir. Después ya te confirman la suscripción y te va a llegar un correo como este, también de la revista Bit. Aquí en este enlace vas a poder irte a la revista digital, la edición nueva. Y te dice que en la página 11 de la revista están las descargas de software. Le das clic para ver la revista y le pones en descargar ahora y te va a llevar a la revista en formato PDF, así como este. Y en la página 11 está lo que es un DVD que puedes descargar, donde va a venir el sintetizador de Waves. Aquí nos da este enlace, lo pegas en tu navegador y te va a llevar aquí donde está este dibujo de un disco. Es un DVD. Aquí te va a pedir una palabra clave que también te voy a dar, la voy a poner en la descripción. Vas a poner MPC y te va a llevar a los archivos digitales que contienen este disco. Aquí vas a tener algunos que tú puedes checarlos también, pero como estamos viendo el Waves Element 2, aquí lo vas a poder descargar. Tanto para Windows o para Mac. Vas a tener que activarlo con el Waves Central. Y bueno, es un sintetizador que vale mucho la pena tener. Está genial, la verdad. Esta es la manera de conseguirlo. Y por último, Waves va a lanzar este Black Friday, este viernes negro. Va a lanzar un nuevo plugin del señorón CLA, Chris Lord Algae. Este señorón legendario que ha mezclado grandes discos, van a regalar un nuevo plugin. Solamente tienes que poner tu correo electrónico en esta página que te voy a poner en la descripción. Consíguelo gratis. Le das clic ahí y te va a llegar un correo en el que ya se confirma tu suscripción. Que va a ser regalado en este Black Friday próximo. Este va a ser un plugin que tiene que ver con profundidad. Yo creo que va a ser un plugin de Reverb o Delay o ambos. Ya que esto es lo que ha estado sacando Waves últimamente de CLA en una serie de videos. Bueno amigos, vayan por ellos. No se los pierdan. No se olviden de ir a underhunter.com también. Donde pueden checar algunas descargas gratis. Como libros PDF, algunas herramientas, presets, impulsos de guitarra. Muchas gracias por checar el video. Y nos vemos a la próxima amigos.